Fíjense, ahorita que ando aquí, rajando leñeta Ay, me acordé, me acordé de una historia Cuando estaba en Chargo Chevalito, oye, que me igualito Este, me consiguió trabajo en otro rancho de Goyero Hijo de la chica, yo tenía como unos que seréa Este, les gustó once años, once añitos tenía Este, luego este, este Tenía que cruzar dos ranchos, un ranchito que se llama La Yerba y otro Claveles Este, oye, allá, ahí, ahí Este, había unos perros de embravésimos Demasiado bravos Hijo de la chica, nomás me meraban Y yo parecía carnada Hagan de cuenta que me meraban una empala, un león Ancena me meraban Hijo de la chica, este Pero, este, llegó el día de que fue, este No, pues, allí voy yo con mi yoguetas de agua Ancena Ancena, chaparretos Ancena, huazul Este chinito Y este Oye, que eran dos mendigos perros, gallo Chingonotes Este, el viejo El viejo del rancho Sabía perfectamente que esos perros no me querían A la teta Y no me los quitaba Este Este, pero se se enojaba el viejo Cuando, pues, yo le esperaba patadas o algo Ese día, para acabar la de changal Este, se me olvidó, me recua Se me olvidó, me recua Y, pues, yo iba a Ancena Oye, este No, hombre, pues, ahí me llevan los mendigos Perros, ladre, ladre Este Ay, que me vengo una mortal, Ancena Aunque no me lo crean Me ventean sin una mortal en un lambrao Que estaba Ancena De tres aleras Es de púas ¿Eh? Ay, nomás, pues, quemaron lo arriesgado que soy Este Oye Mendigos, perros, no sé Se meteron por abajo Donde cayó echando la mortal Pues, cayó de costalazo Pues, como querían que cayera ¿Eh? Hijo de la chingada Le hago ya tan vay, gallos No, pues, los perros No, no sé, amor Ya que Ancena por el chamorro Hijo de la chingada Y yo andaba y les ventaba Ancena Y el bejo reza, reza El bejo, el daño de los perros Hijo de la chingada Nomás lo meraba yo Y Mendigo, bejo Me la vas a pagar Deja yo Esto no se va a quedar Ancena ¿Eh? Yo en ese tiempo Pues no traía banejeleros Ni nada Estaba cherco Este Me vuelto Como me decían Es que tú eres muy rasgado, mijo Y no me quería dar uno Porque dijo No, este Tú estás bien crecí Ven, loco ¿Por qué me estás enseñando Estás diciendo Espanel Oye Mendigos perros No, si me llegaron Hasta donde Fue a cuidar las chifras Y los animales No, si ahí andaban Los perros Tras de Vé Vieron como las 4 de la tarde Chivalos Joder la chingada Yo traigo coraje por dentro Y una mordedota En el chamorro Joder la chingada No hombre Que encuentro una pedrota Ancena Mira gallo Que se me deja Cuchilar el perrillo Ancena Más o menos Le di vuelta Hacer la maneta Como si me estuviera Haciendo acá Este Manuela Le dice Ancena Y ¡Hola! Es que Acá Ancena En el mero dente En el mero seco Le di a un doge Joder la chingada Este Noca Le deja Ancena Ahora si ladra Mi perro Le deja Ancena Y Le deje No siguen ladrando Los perros Porque yo le di Un pedrazo Joder la chingada Entonces No hombre Que se ve en el vejo El deño De los doges De los perros Que no te han enseñado En el Spanish Oye que se ve En chinga Ven enojado Mándigo Cuarco Jejo De la macena Este Que le daste A mi doge Le tiraste Los dedos Es que Era un Buen pedrazo Que le di Nomás cayó Ancena Del lado No Pues yo Este Dije Pero como Cuando Este Me estaba mordiendo No dejo nada Este Que se me deja Venir el vejo No hombre Pues yo Ya saben Como soy Ancena Pues Que No en eso Que llega el deño El deño De los animalitos Que De los animales Que quedaba Y dice Pues que paso Me dice No le digo Es que Este Pues este Era nomás Como ando Como ando De mordedo Le digo No que le dice El vejo Pues es que Este muchacho Hijo De la Este Hijo De la chingada Dice Este no se Manda Querendo Querendo Este Darle Este Le quiere pagar La luz A mi perreto A mi dog Le digo No cierto De ese Yo lo servé Todo De ese Dijo el señor Me patrón Dice que Dice que Lo morderon Los perros Ni siquiera Se los Quetates Y eran Tú y los perros Y tú Estabas Reza Reza Dice No Esto No se Va a quedar En cena Este No hombre Que meter Un gancho El El Donabor Más que Yo me Agaché En cena No hombre Que se le Deje ir Don Jalepe Pues Conmigo Gallo Yo soy Este Su patrón De este Chivalo Y yo voy A responder Por él Porque Se Jualito Es mi Amigo De ese Hombre Que se Trenza No hombre Don Jalepe Un Surtazo Con la Derecha Lotero En cena Dejase Este Ahí Y La Moraleja De aquí Que Giren El Menteroso Y el Que Más Ladra Le Romperon El Oseco Tengan Cuidado No anden Ladrando Ahí Ni Echando Menteras Porque Van A terminar Sangrando Es el Consejo Del Día Pal Es Receta